Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Gran Mantel. Hoy día vamos a hacer una sopa de champiñones y el caldo que vamos a usar es de té. Así que es súper novedosa, tiene poco sodio, así que es muy bueno para poder cuidarse para la salud. Así que vamos a ver los ingredientes. Perfecto. Entonces, acá tenemos nuestros amigos champiñones que se los voy a mostrar acá a Diego. Entonces lo que vamos a hacer ahora es picar nuestros champiñones y lo que vamos a hacer ahora es cortar nuestra cebolla. Que también tampoco se estresen mucho porque va todo esto. Lo pueden licuar o pueden usar la mini pibre, lo que tengan en la casa o se les haga más fácil. Vamos a usar aceite de oliva que siempre es el más sano y el que más nos gusta usar. Y lo que vamos a hacer por mientras, y para que Diego vea, vamos a usar té negro. Ya necesitamos un té que sea bien neutro, que no le entregue algún sabor como extra al tema. La intensidad del té que le quieran poner va a depender de lo que a ustedes les gusta. Yo, por lo general, cuando uso para alguna preparación, uso dos bolsitas. Vamos a poner la cebollita. Y ahí vamos a dejar hasta que la cebolla esté transparente. Y después vamos a seguir con la sal y los condenados. Y acá tenemos la olla, pero humiante, humiante. Vamos a tomar el té y lo vamos a sacar, porque ya se infusionó los dos minutos. Que vean el color, tiene un color bastante bien intenso, ya que esa es la idea. Y ahora vamos a tomar todos nuestros champiñones. Vamos a ponerle la sal. Le vamos a poner el tomillo. Ese es el tomillo de mi huerta. Miren qué cosa más linda. Le vamos a poner acá harto condimento. Y ahora le vamos a poner nuestro té. Y lo vamos a dejar cocinar por unos 10 a 15 minutos, cuando ya el champiñón está blandito. Y ahí lo vamos a moler. Bueno, ya tenemos nuestra sopa licuada. Si usted la quiere licuar en la olla caliente, use la mini pimer y con cuidado. Si quiere usar la licuadora, espere que se entibie. Y ahí usa la licuadora para que no vaya a saltar y se vaya a quemar o algo. Y vamos a poner la leche evaporada. Y en unos segundos ya va a estar totalmente caliente. Y vamos a llamar a mi querida amiga Clau, para que venga acá a revolverme la olla un minuto. Mientras yo saco las cosas. Ya, Clau, dale ahí. No hay problema. Esto es muy rico. A mí me gustan mucho las almendras laminadas. Así que más ocupando ese ingrediente secreto. Sí, es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Bueno, terminamos esta rica receta de esta sopa de champiñones con té. Los invitamos a que nos cuenten qué recetas les gustaría aprender. Nos mandan la receta y nosotras la hacemos acá en el Gran Mantel. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso y a cocinar. Gracias, chao.